¿Y qué pasa? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal, señores, bienvenidos y bueno, hoy estamos en la decimosexta parte ya, joder, estamos en la decimosexta parte de Roomhugging Pokémon, ¿vale? Y hoy vamos a aprender a hacer una cosa que muchos me habéis pedido, que es cambiar la animación de los tiles, como veis aquí, tengo este tile animado, ¿vale? Está bien guapo, está bien guapo, lo sé, lo sé, lo sé, está bien guapo, bien, esto es un Room, ¿vale? Que estoy trabajando con él y bueno, da igual, da igual Vosotros me habéis pedido mucho que haga esto, por cierto, antes de nada he de decir que, perdón, por no haber podido grabar durante estos días, pero no estaba motivado para grabar Y si no estoy motivado para grabar, no grabo porque sale un vídeo de mierda, sale sin, no sé, no estoy motivado y no, no sale un buen vídeo, ¿no? Sale un vídeo aburrido Entonces, hoy, que estoy más o menos motivado y que ya no estoy tan enfermo como días anteriores, ¿vale? Más o menos me estoy recuperando Porque los que estéis atentos a Twitter sabréis que estoy un poco malo, ¿vale? Estoy resfriado Y bueno, hoy voy a enseñaros a cambiar animaciones, esta por ejemplo no, pero vamos a cambiar la de esta flor, ¿vale? Vamos a cambiar la de esta flor He de decir que yo no os voy a enseñar a hacer las animaciones, yo os voy a enseñar a insertarlas Porque, básicamente, no sé, las animaciones os las tenéis que currar vosotros y nadie os las va a hacer Como muchos, os las van a insertar, pero ya estoy yo aquí para enseñaros a hacer eso Así que lo vais a tener que hacer todos, todos, joderos, nada, es broma Bueno, aquí estáis viendo un par de bugs, ya os digo, esto es un run para probar Y bueno, sin más dilación, comedme el po... No, es broma Bien, ya os digo, vosotros lo que me pedíais era cambiar las animaciones Y pensabais que en cambiar las animaciones entraba el tema de cambiar la hierba cuando la pisas Ese es otro tipo de animación que enseñaré en el siguiente vídeo que dudo, sinceramente, que tarten a hacer O sea que seguramente lo tendréis pronto también Bien, una vez explicado esto, lo que necesitamos es la animación ya hecha, ¿vale? Separada en frames, es decir, sí, en animaciones El programa Anime Editor, ¿vale? que os tenéis que buscar vosotros la vida para descargarlo La paleta, ¿vale? la paleta del... la paleta en el Tile Set que usa la animación que vamos a insertar Es decir, si por ejemplo, este Tile que quiero insertar yo está en la paleta 0 Pues necesitamos la paleta 0 Pero yo como que está la 2, pues utilizo la 2 Bien, y ya está, necesitamos eso, no necesitamos más Bueno, y Photoshop si queréis y Character Maker Pro, ¿vale? Photoshop para hacer la animación, que para mí es mucho más fácil Pero podéis utilizar Paint y Advanced Map, por cierto Bien, una vez explicado esto, vamos a pasar con Anime Editor, ¿vale? Lo vamos a abrir y yo tengo aquí dos rooms, ¿vale? Porque en esta room ya he insertado un par de animaciones Entonces ya he hecho un proceso que solo hay que hacer cuando se abre por primera vez la room con este programa Para eso tengo este otro archivo Vosotros hacerlo todo con vuestro room, ¿vale? O sea, con el que queréis insertar la animación Bien, cuando lo abráis os aparecerá algo así Load room, o sea, cuando le deis a load room y carguéis vuestro juego os aparecerá esto Load room, insert routine Que será lo último, o sea, lo único que podréis pulsar Así que lo que vamos a hacer es insert routine Y aquí lo que vamos a hacer es repuntear, ¿vale? Cada vez que diga repuntear es hacer exactamente esto Vamos a darle a OK Le damos otra vez a OK y a repoint Y ya está, ya está Eso es repuntear, ¿vale? Bueno, repuntear en este tipo de programa Bien, una vez hecho esto nos va a aparecer lo de load animations Entonces, nos van a aparecer estas animaciones ¿Vale? Y aquí tenemos tres animaciones A pesar de que nos diga que solo tenemos dos ¿Qué pasa? Que este programa empieza a cortar a contar a partir de cero Es decir, que cero es igual a uno Uno es igual a dos Dos es igual a tres No sé si me comprendéis Bien Y ahora ya voy a cargar mi room ¿Vale? Porque aquí tengo mis animaciones Y aquí veis que yo solo tengo una ¿Vale? Y como veis está como en línea recta, ¿no? Y todos están como en línea recta Y vosotros diréis Inmortal, ¿por qué está en línea recta? Muy fácil Os voy a pasar a explicar ya de ya ¿Vale? A ver, a ver Que abra Advanced Map Que por cierto nos va a hacer falta Ahí está Bien Uy Soy subnormal Bien Vamos a abrir el cabezal Y vamos a ver Vale, estamos en la paleta 3 Vale Mirad Esto es una animación de agua ¿Vale? O sea, eso es un tile de agua Perdón Esta Es donde voy a insertar la animación de las flores A ver Esta Es La flor que está animada Y diréis Oye, ¿y por qué? ¿Por qué están todas en línea recta? Todas las cosas que vamos a animar Muy fácil Porque si ponemos por ejemplo Los tiles así en plano Lo cuadradito O sea, 16 por 16 Y lo ponemos Como lo pondríamos normalmente El programa no lo va a leer Porque nosotros vamos a ponerle Una dirección Y como veis Si vamos pasando de aquí para allá Donde dice Tile Va a ir aumentando Una cantidad Sin embargo Si pasamos hacia abajo ¿Vale? Vamos a ver Que está cambiando Directamente de números bruscos Entonces Lo que realmente ocurre Es que el programa Lee De uno en uno O sea Ordenado Por así decirlo ¿Vale? Entonces Cualquier animación Que queramos insertar Vamos a tener que insertarla así En cuadrados De 8 por 8 En línea recta ¿Vale? Y si nos quedamos sin espacio Hasta el final Lo que vamos a hacer Es continuar en la línea de abajo En el principio ¿Vale? Continuaríamos aquí Y etc, etc Bien Es decir Que se pueden insertar Bueno Da igual En fin Mejor no digo nada más Porque os voy a liar Bien Vamos a pasar a explicar Todos los apartados Que Bueno Son simples A mi parecer Load Room Que sería cargar la room Insert Routine Que sería lo de antes Lo de insertar la rutina O sea Lo de repuntear Que una vez le hemos hecho Ya no hace falta que lo hagamos más Load Animations Que siempre le tendremos que dar Una vez hayamos cargado la room Para cargar las animaciones del juego Save Animations Que cuando hayamos hecho algún cambio En alguna animación Tendremos que darle Para Tendremos que darle Para guardar los cambios Y nos aparecerá Eso de repuntear Y lo haremos Y ya está Add Que sirve para añadir una animación Remove Que sirve para quitar Una animación Y después tenemos Las Anim Options Poned mucha atención En esto Si no entendéis algo Volved atrás Y ponéis mucha atención Porque en serio Hace falta que lo entendáis Todo Bien Speed Esto es la velocidad En la que va a ir El El tile ¿Vale? Mirad Veis estos más Y estos menos Sirve para acomodar el tile Para hacer que se vea Bien Por así decirlo ¿Vale? Esto si lo movemos así No va a influir en el juego Esto simplemente es una opción De la herramienta Para no tener que estar Viéndolo Todo en línea recta Bien Vamos a acomodarlo Para que se vea bien Y aquí veis que si Yo le Voy a explicar primero esto Play Anim Es para empezar la animación ¿Vale? Aquí veis que se ve la animación Save Image Es para guardar Este frame De animación Load Image Es para cargar Un frame De animación Bien Entonces Aquí veis que si yo le doy A Play Anim Va a ir pues un poquito lento ¿No? Bien Vamos a probar A darle un poquito más ¿Vale? Play Anim Va a ir más rápido Vamos a darle un poquito más Va a ir más rápido Vamos a darle más Y va rápido ¿Vale? Lo pilláis ¿No? Yo os recomiendo Que lo dejéis entre 8 Y 16 Como mucho 32 Pero 32 ya va muy rápido Cuando hagamos cambios En Anime Options Le tendremos que dar En Apply Change ¿Vale? Bien Vamos a continuar Steps Amount ¿Vale? Esto va a ser El número de frames Que queremos que tenga Es decir El juego O sea Bueno El Tile animado Va a tener una serie De imágenes diferentes Que van a hacer la animación ¿No? Van a moverse Y cada imagen Que hace un movimiento Es un frame ¿Vale? Entonces Aquí vamos a poner 4 Y aquí veis que si le damos Con la barra al máximo Solo nos va a aparecer 3 ¿Por qué? Porque para liar un poco más El programa En esta barra empieza A contar de 0 Entonces realmente hay 4 ¿Vale? En Display Size Si queremos Podemos aumentar Y se puede ver más grande O más pequeño Bien Anime Slot Esto no recuerdo muy bien Para qué era Creo que era para añadir Diferentes animaciones En el mismo tile Pero no lo toquéis No lo toquéis Porque No sé qué mierdas pasaba con esto Pero no lo toquéis En serio No lo toquéis Después está Start Tile Esto es importantísimo Así que poned mucha 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 atención Si no entendéis esto La vais a cagar ¿Vale? Start Tile Esto es donde empieza el juego A reconocer que está la animación ¿Vale? Aquí veis que yo empiezo En casillas blancas ¿Por qué? Porque como veis Estos son casillas de 8x8 Y yo Lo que he hecho Es hacer lo que sea de De 16x32 ¿Puede ser? Sí De 16x32 Es decir 16 de ancho Y 32 de alto Porque si por ejemplo O sea Bueno Podría haberlo hecho así En plan de 24 de alto Y 16 de De ancho Pero no sé por qué Decidí hacerlo Directamente En números limpios Por así decirlo En plan de 16x16 Para no comerme el tarro Y no Y no No sé No liarla Y no estropear nada Así que Si queréis añadir Cualquier animación Que por ejemplo Ocupe 24 de alto Y 16 de De ancho Os recomiendo Que expandáis Y que hagáis Que tenga 32 de alto En lugar de 24 Y que empiece Con un lugar vacío ¿Vale? Porque realmente No sé Son dos espacios ¿Os podéis utilizar Para otra cosa? Sí Pero yo creo Que os ahorráis problemas Porque en realidad Son más líos Bien Vamos a lo que nos interesa Start Tile Bien Veis que pone 488 Y diréis Inmortal ¿De dónde coño Saco yo ese número? Muy fácil Veis que Esto Vale Vamos a empezar En el lugar Que realmente He puesto yo Que empiece ¿Vale? Que es en este ¿Vale? Porque vemos Que si lo ponemos Tal cual estaba Al principio Está así Y sale tal cual Está aquí ¿Vale? Entonces Vamos a movernos A E1 E8 ¿Qué es lo que dice aquí? Tile 1 E8 Bien Este es el lugar Donde yo Empiezo O sea Le digo al juego Que empiece la animación Y diréis Si ahí pone 1 E8 ¿Por qué aquí pone 488? Muy fácil Porque aquí está En hexadecimal Y aquí está En decimal Y diréis Bueno ¿Y cómo Cómo lo paso? Muy fácil Bueno Yo voy a empezar A hacerlo con la flor ¿Vale? Así que voy a poner En la paleta 2 Y mi animación Es la de esta flor Y como veis Pone 0 de 0 Bien Vamos a añadir Una nueva animación Y en start tile Le vamos a poner Aquí Vamos a irnos A la calculadora La calculadora Vamos a poner La calculadora Y nos vamos a ir Al modo programador ¿Vale? Una vez hecho esto En hexadecimal Le vamos a poner Vamos a poner Vamos a marcar esto En hexadecimal Porque nos aparecerá Como decimal Ponemos hexadecimal Y ponemos el número Que nos ha aparecido Aquí ¿Vale? En mi caso aparece 0 De 0 Así que como el 0 Cuando el 0 va primero No cuenta Ponemos de 0 Directamente Y vemos que nos aparece 208 ¿Vale? En start tile Tenemos que poner 208 O el número que nos salga Bien Steps amount Vemos que mi tile Tiene 4 animaciones Entonces Vamos a ponerle 4 Anime slot Lo vamos a dejar en 0 Y tile amount ¿Vale? Estos son el número De frames De 8 Por 8 Que tiene 8 por 8 Ojo Entonces Esto es un 8 por 8 Esto es otro 8 por 8 Esto es otro 8 por 8 Y esto es otro 8 por 8 ¿A qué conclusión llegamos? Tiene 4 Entonces aquí vamos a poner 4 ¿Vale? Apply change Y Save animations ¿Vale? Ok Repoint Y ya tenemos Bueno, le damos otra vez Ok, Repoint Y ya tenemos La animación lista ¿Vale? Aquí vamos a poner En paleta 2 Y ya podemos empezar A insertar la animación Pero mucho ojo Mucho ojo Aún no Aún no Aún no Porque tenemos que hacer un proceso primero Vamos a darle a save image Y donde queremos Donde queramos que esté la animación Pues ahí mismo lo guardamos Tal cual está Y veis que nos va a aparecer Tileset 0anim Bla 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 Y Tileset 0anim Bla 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 Punto pal El que pone Punto pal Le vamos a tener que cambiar El nombre Y vamos a poner por ejemplo Anim 1 ¿Vale? Vamos a dejarlo así Y Esto de aquí Donde dice Tileset 0anim 1 Bla bla Step Bla 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 Le damos a editar Con paint Y este también Editar Bien Vamos a seleccionar El primer frame Ahí está Copiar Y bueno Antes de nada Vamos a hacer Cuatro copias O el número de frames Que tengamos De esto De Tileset 0anim Bla 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 Bien Copiar Pegar Bueno a ver Aquí le he liado yo un poco Antes de nada A ver Esto Copiar Pegar 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 Ya tenemos cuatro copias Entonces a cada uno Le vamos a poner un nombre Por ejemplo a este le ponemos Anim 1 A este le ponemos Anim 2 A este le ponemos Anim 3 Y a este le ponemos Anim 4 Ahora vamos a Pillar Anim 1 B punto pal Y lo vamos a pegar Tres veces más Y vamos a poner Su respectivo nombre Anim 2 Vale mierda Lo he abierto sin querer Anim 3 Y anim 4 Vale muy sencillo Lo que estamos haciendo Es que esto Utilice esta paleta Esto utilice esta paleta Esto utilice esta paleta Y esto utilice esta paleta Vale ¿Para qué? Diréis Porque si no hacemos Este proceso Cuando intentemos Load image Y carguemos el tile Nos va a dar un error Y eso no lo queremos Así que vamos a empezar Cambiando la primera animación Le vamos a dar a editar Y editamos También Nuestras animaciones Que deberán de estar Todas En una mierda de estas En una imagen entera O como queráis Copiamos la primera animación Solo la primera La primera solo Bien La pegamos tal cual Y guardamos ¿Cómo? Guardamos ¿Cómo? No le deis a guardar Guardar ¿Cómo? Elegís La que le hemos dado A editar Guardar Y reemplazar Haced este proceso Porque si no la vais a liar Hacedme caso En anim2 Repetimos el proceso Con el siguiente frame O frame Ahí está Copiamos Y pegamos Guardar ¿Cómo? Anim2 Reemplazar Vale Yo lo voy a hacer con todos Porque después capaz Que me diréis Es que cuando Cuando cortaste Hiciste algo fuera de cámara Para que te funcionara Y a mi no Y bla 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 No No Lo voy a hacer todo en cámara Para que no me digáis nada Y veáis que funciona O sea Que si no funciona Es porque habéis hecho vosotros algo mal ¿Vale? Porque Porque muchas veces Vosotros me echáis a mi la culpa Que lo explico mal Y bueno A veces si que lo explico mal ¿Vale? Porque me lio yo solo Pero es porque no me hago un guion Y hoy se podría decir Que si que más o menos He estado Practicando Para no Para tener un proceso marcado Y no ir a lo loco Bien Una vez hemos hecho esto Lo que vamos a necesitar Es cambiarle las paletas Para apropiarlas A las de A las del Programa ¿Vale? Así que vamos a ir a Character Maker Pro Nuestro querido Character Maker Pro Vamos a cargar Las animaciones Todas Y las vamos a meter En Character Maker Pro Ahí está Y Vamos a Poneros por ejemplo En la primera Le damos a paleta Y a cargar paleta A cargar paleta Le damos en estos Tres puntos suspensivos Y nos vamos a ir A donde tengamos La paleta Que necesitamos ¿Vale? Yo en mi caso Necesito la 2 Pues cargamos la 2 Del Tile Set ¿Vale? Del Tile Set En el que se encuentra El Tile Que queremos La animación En el En el Advanced Map ¿Vale? Es decir Si por ejemplo El Tile de la animación Se encuentra En el Tile Set O sea La paleta Se encuentra En el Tile Set 0 Bueno Necesitaremos La paleta Del Tile Set 0 ¿Vale? Yo en mi casa Como está en el 2 Pues abro el 2 Le damos a aceptar Y diréis Hostia Inmortal Pero que me ha pasado Que se me ha reventado Toda la flor O lo que sea O la animación Muy fácil No ocurre nada Tranquilos Va todo bien Le damos a editar paleta Seleccionamos todo Y le damos a copiar ¿Vale? Y le damos a Esta flecha de atrás Y veis que ya se nos pone todo bien Vale Ahora le damos otra vez A editar paleta Y seleccionamos Desde el primer color Y pegar copia Bien Ahora le damos a Control S O archivo y guardar Y esta flor ya está lista Y vamos a repetir el proceso Con las demás flores Ahí está Pegar Archivo Guardar Paletas Editar paleta Pegar copia Archivo Guardar Paletas Editar paletas Pegar copia Y archivo Y guardar Bien Ya tenemos listas Las animaciones Para insertarlas Muy fácil Ahora nos ponemos En el anime step 0 Le damos al load image Y cargamos la primera Y veis que se nos carga bien Pasamos a la siguiente Cargamos la segunda Y se nos ve bien La tercera Se nos ve bien Y bueno esto está bugueado No sé por qué Pero lo cargamos Y se nos ve bien Vamos a darle a play anim A ver como se ve Vale Se ve bastante bien Le damos a stop anim Stop anim Y le damos a save animations Change saved successful Le damos a play change Bla 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 Y como veis Si nos movemos aquí Va a estar todo correcto Ahora vamos a comprobarlo Vale Esto me ha dado un error de la hostia No sé por qué Vamos a comprobar que todo funciona En el hack Ahí está Y vemos que La flor se mueve Vale Está ya animada Ueh Estás animada Estás animada No estés triste Estás animada Bien Pues aquí veis Que funciona Vale O sea es Es muy simple Es muy simple Si seguís los pasos No va a pasar nada Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el tutorial En el próximo área El de cambiar La animación de la hierba Que por cierto es Esta Vale Aquí veis que a mi se me ve bien Vale Que es por cierto Muy simple Bien Una vez dicho esto Espero que os haya gustado el tutorial Que le deis a like Que lo compartáis Que me sigáis en todas las redes sociales Es que os recomiendo Os recomiendo Que os recuerdo Que tengo Os recuerdo Que tengo Twitter Y ya está Ya no tengo nada más Porque soy un reventado Pero seguidme en Youtube también Si no me seguís Seguidme en Youtube Y adiós